Esta noche ejecutaron a un hombre en la colonia Nueva Santa María en el municipio de Tlaquepaque. Los hechos se registraron sobre la calle Miguel Orozco Camacho y la calle San José Poniente, a donde arribaron varios sujetos fuertemente armados y tras discutir con una persona de sexo masculino, realizaron las detonaciones de arma de fuego de forma directa. Algunos vecinos refirieron que al menos escucharon cinco disparos en el lugar. Familiares reportaron al número de emergencias y al arribo de paramédicos de servicios médicos municipales. Corroboraron el deceso del masculino. Rápidamente, policías municipales de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque se dieron a la tarea de acordonar la zona para preservar la escena del crimen. Ya en el lugar se encuentran realizando las indagatorias correspondientes, así como la fijación de indicios. Personal del Servicio Médico Forense arribó también a este punto para trasladar el cuerpo del fallecido a la morgue metropolitana. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!